Evangelio de Diciembre 21, 2016 Del Santo Evangelio según San Lucas María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu viento. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y del profeta Sofonías, Canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Esto que anunció Sofonías varios siglos antes de la encarnación y el nacimiento del Señor, se cumple verdaderamente en María. María es la hija de Sion. Es el nuevo Israel. Es Jerusalén. La ciudad fortificada por Dios. Porque en ella se ha concebido el divino verbo por quien se vive. Vemos a María embarazada ya, de nada menos que el Hijo de Dios. ¿Y a dónde va? A servir a su prima, que es una anciana. Se le ha comunicado por el ángel que está embarazada, que está en el sexto mes. Ya a partir del cuarto mes, las mujeres sufren una carga pesada con el embarazo. Y una persona anciana, se le habrá sido muy difícil el embarazo. María lo sabe. La Virgen va a ponerse a disposición de su prima a ayudarle en los trabajos de la casa. Pero ella no sabe que va aportando ya la maravilla y el don más grande. Por eso, entra a la casa de Zacarías, donde vive también Isabel, y la saluda. Y ambos, Isabel y el hijo de Isabel, que es Juan Bautista, quedan llenos del Espíritu Santo. Y entonces, Isabel comienza a profetizar. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu viento. Esa es una parte de la oración tan hermosa del Ave María. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Ahí está, precisamente, la confirmación. A Isabel no se le había aparecido el ángel para decirle, fíjate que tu prima María va a ser la mamá de Dios y todo lo otro, ¿no? Es el Espíritu Santo en el que en ese momento le confirma a la Virgen María por boca de Isabel lo que ella misma ya creía, y se lo confirma de una forma hermosa. Dichosa tú que has creído, se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Simplemente el nombre que el ángel le revela a María es hermosísimo, Yeshua, salvación de Dios. Le pondrás a tu hijo salvación de Dios, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es hermosísimo. Es el mismo nombre que se le va a revelar. Tiempo después, probablemente tres meses después, y aún un poco más, al Padre putativo, al Padre legal, a José, también, pero a él en un sueño. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a los hijos de Dios, al pueblo de Dios de sus pecados. Ahí está. Para contemplar a Jesús tenemos que contemplar a la Virgen también. Porque bendito sea Dios que no quiso aparecer en medio de nosotros como un espíritu, o como un hombre encarnado, sino que quiso asumir completamente nuestra humanidad. Desde el momento de tener una madre, ser concebido, ser gestado, como tantos bebés en los vientres de sus madres. Ser dado a luz, crecer, para morir como nosotros también. Pero no una muerte como la nuestra, sino una muerte que se ofrenda, que se vuelve el camino, la verdad, para llegar a la vida. Por la muerte preciosa del Señor, por su sangre derramada en la tierra, se nos han perdonado los pecados. Se nos ha abierto el cielo para entrar. Por eso, verdaderamente, canta, hija de Sion, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocijate de todo corazón, Jerusalén. Verdaderamente, este es un tiempo tan hermoso, sin duda el tiempo más hermoso. Porque la relación con Cristo Jesús empieza ahora, en la natividad. Vendrá el tiempo precioso del trido pascual y el don del Espíritu en Pentecostés y la Pascua. Pero la historia de salvación empieza con su eje primario en la encarnación, resultado del amor de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él les bendiga, hermanos.